Bueno, hola a todo el mundo, hoy les traigo las primeras impresiones de la Nissan Sentra Este es el nuevo modelo rediseñado que ya salió Esta es la que ya llegó con las características del 2024 Vamos a ver su aspecto físico Este ya es un sedan de gama media Con bastante lujito Entonces ya vamos a hablar de su ficha técnica Para que la conozcan mejor Entonces aquí la estamos rediseñando bien Un aspecto bastante moderno y serio Es una camioneta bastante seria yo diría Digo, un carro bastante serio Lo primero que vamos a hablar es de su motor Tiene un motor de 2 litros como siempre ha sido Y tiene un caballaje de 145 a 6000 revoluciones Y Tolkien Newton-Metro tenemos 193 a 4700 Es un poco por encima que la información exacta no se encuentra Pero para que se vayan haciendo la idea Contamos con unas excelentes, excelentes llantas Michelin Que son excelentes para mojado Y tienen una medida de 215-50 rim 17 Por la parte de adelante Freno de disco ventilado Y nos vamos para la parte de atrás Y vemos que tiene una medida de llanta de 215-50 rim 17 Es un perfil de llanta grande De un carro gama media O adquirirlo Bueno, ahorita pasemos a revisar su interior rápidamente Llegámoslo un momento rápidamente Y aquí podemos entrar al interior del carro Aquí podemos entrar al interior del carro Tenemos un cuero Un timón forrado en cuero Todos los mandos de las ventanas aquí Todas muy minimalísimas Se siente de bastante calidad Aquí tenemos botón de encendido Obviamente esta versión es automática Ya en esta gama de carros Ya todos son automáticos Podemos ver su sistema de entretenimiento Que es bastante grande Su sistema de aire digital Aquí podemos ver que tenemos Paddle Shift para hacer los cambios Las luces Aquí vemos que Recordar que toda su iluminación es LED Como podemos ver acá Tenemos aún aquí Tablero analógico Contador de revoluciones Velocímetro Que Nissan nos tiene acostumbrado Que también viene No se alcanza a ver del todo Pero viene en kilómetros 100 millas por hora Un sistema de audio Bastante completo 6 bolsas de aire Aquí tenemos el famoso Quemacocos Rompecocos Que ya es de un segmento más grande Aquí tenemos sus manijas Que una de las cosas Que se me olvida Es que mi carro no vino con eso Vamos a virar su guantera Por este lado Bastante espaciosa su guantera Muy bien por ese lado Nissan Obviamente una tapicería Totalmente en cuero Totalmente en cuero Bastante agradable el tacto La única fuerza La única cosa Que faltaría probar Es que tal agradable Se siente La comodidad Durante varias horas Pero eso solo se puede hacer Cuando uno tiene el carro Aquí tenemos una guantera O una guantera O si se le puede decir Guantera también Pero como un baúlcito Al lado del carro Mi carro no incluye con eso Me parece que casi todos los carros Vienen con eso Pero preciso el mío no Los tres asientos atrás Es muy cómodos La verdad Es un carro bastante completo Que me ofrece muy bien Nissan Olvidar la conexión Mire tenemos una salida de jack El mini puerto USB tipo C Dos pintores USB El encendido de cigarro Todo muy completo Aquí las estacionarias Otra cosa muy importante Es que los altavoz Vienen firmado por Voce Son un audio Excelente calidad Por temas de copyright Y todo No se lo puedo mostrar Mire su retrovisor Bien Bien moderno Bien digital Aquí también miramos Sus luces bien Para iluminar todo Tiene muy buena iluminación Para cuando se prendan Automáticamente Se abrimos las puertas Bueno iremos dejando el video Hasta por acá Recuerden suscribirse Para más videos Y viene la parte Que más les interesa a todos Entonces el precio aproximado Está de 120 millones de pesos Con papeles incluidos Puede ser mucho más Subiendo el equipo Pues este es como Ya tiene algo de equipo Puede ser más costoso Pero comienza desde ahí Puede ser más costoso Dependiendo del equipo Que le pongamos al carro Entonces recuerden Suscribirse Gracias Gracias